Buenas comunidad youtuber aquí le tengo otro vídeo tutorial. No sabemos qué más instalar, hay unos ciertos programas que nos piden para grabar otros programas. Entonces los primeros dos programas que yo voy a explicar ahora son para conocer qué pc tienes, qué vídeo tiene, que muchas veces te preguntan qué CPU tiene, cuánta RAM, cuánta vídeo, qué procesador. Aquí te voy a enseñar un programa. El primero es muy conocido, se llama CPU-Z. Lo voy a abrir para que vean. Y el segundo se llama GPU-Z. Aquí lo abrí, aquí te dice la vídeo, si a ver que tengo el pobre, todos los otros muy pobres, los hilos, la tarjeta madre, la memoria. Y aquí más o menos te informa todo. Como dije antes, el otro programa se llama GPU-Z, que te dice todo lo que es referente a tu video. Y lo voy a abrir, es este que está acá. Aquí está. Ahora te voy a hablar de dos programas para monitorear el PC. El primero se llama CPU-Z. Aquí tú vas a ver lo que es referente a las temperaturas, las revoluciones de los ventiladores, los voltajes, el uso de cada procesador, el uso de la tarjeta de vídeo, etc. También a mí me gusta otro, que se llama Speed Fan, que lo voy a abrir. Te controla la velocidad también de los ventiladores. Y yo lo tengo colocado siempre en el escritorio y siempre me indica las temperaturas de cada parte del componente. Tienes el CPU, la tarjeta madre, la GPU, los ports, y cada temperatura mundial y el poder disco duro. Así estoy pendiente siempre de que temperaturas están cada componente. Ahora, pasemos a la segunda parte. Hablemos de los visualizadores de vídeo. Tenemos dos muy conocidos. El primero se llama VLC Media Player. Este que está aquí. Que estoy usando ahorita. Perfecto. Muchas veces tú quieres ver un vídeo y no se te ve. ¿Por qué motivo? Bueno, porque también tienes que grabar unos programas que se llaman GoTX. Y los más usados son estos que están aquí, que se llaman CaliTX. Esto es una versión vieja. Te vas a la versión más nueva. Y solucionas esto. Otro programa muy importante también. Que requiere muchas veces otros programas y juegos. Se llama Microsoft Visual C++ 2017, 2016 y todos los que puedas. Yo tengo aquí casi todos. Porque muchas veces necesitas unos viejos. ¿Qué son estos famosos Visual Basic? Más, más. Bueno. Es un entorno de desarrollo integrado de lenguajes para programación. ¿Qué pasa con esto? Que muchos juegos te piden. Se le va a instalar esa aplicación. Y lo mejor es que tú la instales para no tener problemas más adelante. Ahora bien. También tenemos el muy conocido Java. Que si instalaste Windows recientemente, siempre es bueno tener el Java actualizado. ¿Qué es Java? Otro lenguaje de programación. Por eso mismo te digo que debe estar instalado. Bien. Ya tenemos instalado solo. ¿Qué debe tener, programa debe tener toda computadora? Un antivirus. El más conocido, que también es gratuito, tiene su versión, es el Avas. Este que está aquí, que es el que yo uso. Te puedes quedar excepciones, te puedes quedar cuarentenas, etc. Es muy conocido, es muy bueno. Aquí lo tengo. Este que está aquí es famoso Java. Ahora. Otro programa que yo uso mucho y es muy conocido. CC Clean. ¿Para qué sirve? Para mantenerla, como dice la computadora limpia de basura. Puedes limpiar el registro, etc. Muy fácil de usar, muy conocido, es CC Clean. Otro programa que uso yo para mantener la computadora Tunnel. El Advanced System Care. A ver, ahorita tengo una versión más nueva. Yo uso esta. No me da problema. No voy a actualizar la versión más nueva. Y aquí está. Todas las opciones que tiene. Yo solo uso esta. Y este programa tiene en particular algo muy bueno. Que es aquí donde dice herramienta. Administrador de inicio. Y aquí tú puedes deshabilitar las cosas que tú no quieres que Windows cargue al iniciar. Es muy, muy bueno cuando tú instalas, instalas, instalas y entonces la computadora te arranca lento. Aquí, vamos a ver, cómodamente puedes deshabilitar. Te dice el tiempo de uso. Los servidores también iguales. El segundo plano. Mira, aquí está. Muy, muy útil. Fíjense que tengo los programas de la NVIDIA y también tengo una tarjeta AMD. Porque a veces las voy cambiando, las voy usillando. Y yo no tengo que deshabilitarlas. Sencillamente los deshabilitarlas aquí. Y no me los carguen. Cuando los quiero, intentarlo de AMD y dejo esto. Excelente programa este. Aquí está la otra. Muy, muy buena. Y por eso me gusta mucho. A base del System Care. Pasemos al siguiente programa. Drive Buster. ¿Para qué se usa Drive Buster? Bueno, esto es un ayudante que te mantiene actualizado tu driver. Bastante útil. Bastante intuitivo. Y aquí lo tiene. Es este que estoy abriendo. Otro programa muy importante que debes tener. Demon Tools. ¿Para qué se usa Demon Tools? Aquí lo tengo. No lo voy a abrir. Bueno, Demon Tools lo que hace es. Te permite leer archivos ISO y crear unidades virtuales. ¿Quieres copiar? Te prestan un DVD o un CD. ¿Tu lo quieres hacer una imagen igualita? Bueno. Tu creas con esto una imagen ISO con este programa. Otro programa más muy importante. Esto lo usa la gente que hace Google Club. Porque quieren saberla. Muchas veces estás usando Windows. Te da un pantalazo azul o un pantalazo negro. Te preguntan por qué. Quieres saber si tu computadora está estable. Bueno. Hay un programa muy importante que se llama Prime 95. ¿Para qué se usa? Bueno. Es un programa de estrés de CPU. Estoy buscando por aquí. A ver si lo busco para mostrárselo. Aquí lo tengo. Prime 95. Lo abre. Es bastante sencillo. Pero aquí lo puse a trabajar sin querer. Bueno. Voy a detenerlo. Stop. Bueno. Como ustedes están viendo. Es un programa de estrés. El te pone a funcionar todos los cores. Los pone al 100%. Y. A veces te da un error. Te da un error. Es que tiene algún problema de configuración en el video. En la memoria. En el voltaje. Bueno. Este lo usan muchas veces para eso. Y te. Puedes explicar la estabilidad de tu sistema. Y tus temperaturas. Como tenemos el de. El CPU. También tenemos este video. Que. Se llama. Full Man. Aquí lo voy a abrir para que lo vean. Es un programa también. De estrés. Pero. De las 10 de hoy. Igualito. Lo colocan. En la temperatura. Y lo voy a. A ver. Aquí lo vean. Que hice los fotogramas. Y. Lo hice en la temperatura. Bueno. Seguimos. Vamos al siguiente programa. Acrobat. Recuerda. Ahora que sigue. Este famoso. Acrobat. Aquí lo tengo. Bueno. Esto es para. Visualizar. Archivos PDF. Y algo más. Aquí lo tienen. Eso lo deberías tener. Seguimos. Pasemos. Al. Siguiente programa. Bueno. Este programa. Se usa. Para. Los. Que uso. De descarga. De la red. Se llama. Internet. Dollar Manager. Es un acelerador de internet. Bastante usado. Muy conocido. Y aquí lo tengo. Y lo otro que uso. Es. Vitorren. Tu vas a descargar. De la red. Formato Ren. Usa. Este programa. Cuando se baja la luz. Se desconecta. Te mantiene. Tu descarga igualito. Y ella continúa. Bueno. Estos son. También. Como último. Tenemos. El programa. Winamp. Este que está aquí. Que es muy conocido. Que se usa. Para escuchar música. También. Ver videos. Y. Que también. Es muy conocido. Bueno. Espero que les haya gustado el tutorial. Esto es muy corto. En la descripción. Te dejo. La lista. De todos los programas. Que nombre. Y con su respectivo. Hasta luego. Todos los detalles.